¿Qué es el teatro independiente? Nosotros hacemos de alguna forma teatro independiente y siempre buscamos como alianzas con amigos, con personas que quieren apostarle y creen como en el tipo de teatro que nosotros hacemos. Entonces no te podría dar un número exacto como de cuesta 10 mil, 12 mil dólares porque muchas cosas son aportes de amigos o nos cobran algo simbólico también. Nosotros utilizamos en la obra 10 máscaras y yo creo que visualmente en la obra es lo más llamativo, obviamente, y el trabajo de estas máscaras es un trabajo arduo y fuerte que realizó Marien Cano desde el diseño, porque cada máscara fue confeccionada sobre el rostro de cada uno de los actores. Entonces no es una máscara de X, es una máscara que hicieron sobre el molde de mi cara para el personaje que yo iba a representar. Entonces son 10 máscaras que tomaron un montón de tiempo hacerlas pensando en las características de los personajes, pensando en la historia, pensando en la forma estética de la obra. Entonces así como esto con las máscaras pasa un poco lo mismo con el vestuario, con el diseño de luces, y es que como que involucramos amigos que quieren apostarle al proyecto y que sueñan con nosotros también hacer cosas como lo que estamos haciendo, de participar en el FAE, que yo creo que es como uno de los objetivos más grandes que nosotros tenemos como compañía, y es, ok, queremos hacer algo, porque queremos viajar, porque queremos llevar nuestro trabajo a otros festivales, y bueno, por eso también nos hace tan felices estar participando en este festival. ¡Gracias!